Lo habíamos anticipado, estamos en vivo con la doctora Silvia Fonseca. ¿Cómo estás Silvia? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Cómo va? Muy bien, por suerte. Bueno, nos alegramos mucho y vamos a hablar de muchas consultas que han llegado con respecto a... Bueno, todos queremos tener la cara un poco mejor, pero con esto que la plástica ha hecho, que es cosas naturales. Y la tendencia que es sin cirugía, que es lo que más está preguntando la gente en este momento, cómo puede rejuvenecer sin necesidad de recurrir a tratamientos quirúrgicos. Bien, para eso hay aparatología realmente de primer nivel. Sí, hoy especialmente quería hablarles del Venufris de cara y cuello, que es un sistema para rejuvenecimiento facial sin necesidad de hacer cirugía. Es a través del estímulo del propio colágeno. Es un tratamiento, es una radiofrecuencia muy potente, la más potente de las que existen, asociada a pulso magnético. Entonces, rejuvenece, genera nuevas células, contrae el colágeno existente y realiza, estimula la formación de nuevo colágeno y de alta calidad. Es un tratamiento que es factible a cualquier edad, es bueno para hombres, para mujeres, pero yo recomiendo siempre la prevención. Y es un tratamiento ideal para aquellas personas entre los 30 y los 40 años, cuando todavía no notás nada. Vos notás que estás bien, que la cara sigue estando sana, la cara sigue estando fresca, antes de que vayas a tener el descolgamiento, como le llamamos, del óvalo facial, que es cuando se cae el contorno y aparece la flaccidez a nivel de la mandíbula, que la gente habitualmente le dice al bulldog. ¿Así se llama el descolgamiento? Sí, descolgamiento del óvalo facial. Y que es por una pérdida, bueno, es por muchas razones, la reabsorción ósea, la reabsorción de la grasa, en diferentes lugares, entonces, como siempre, nunca es armónico, nunca se reabsorbe la grasa donde queremos, sino donde ella quiere, que no es precisamente nuestro gusto. Y se forman como dos bolsitas a los costados de la mandíbula, que la gente, como los perritos, los bulldogs, que la gente le dice habitualmente, sacame el bulldog. Bueno, entre los 30 y los 40 generalmente eso no ocurre, entonces yo recomiendo empezar a estimular ahí el colágeno para que eso no te ocurra después de los 40. Entonces, lo ideal es la prevención. De todas maneras, si ya se produjo, tenemos este método que también es excelente para revertirlo. Yo he puesto algunas fotos, las voy a ir subiendo a Facebook también para la gente que lo escucha en la radio que no los puede ver, pero hay realmente una retracción del colágeno, en algunos casos muy notoria y con una disminución importante de las arrugas, sobre todo de las arrugas finas se van, las arrugas gruesas o profundas disminuyen y el estímulo ese del nuevo colágeno que además hace que la piel se ponga muy linda, se torne muy brillante y bueno, lo ideal es hacerlo antes de los 60 años. A los 60 años ocurre una serie de procesos metabólicos donde es muy difícil poder estimular el colágeno. No quiere decir esto que si tenés más de 60 no puedas hacerlo. Tengo pacientes hasta de 80 años que lo hacen y que andan muy bien con este tratamiento, pero las que se han hecho algo durante su vida después tienen buenos resultados o las que se han cuidado. Las que no lo han hecho, por ahí es más difícil estimular. Ahora, hablamos del Venufriz, ¿es un aparato? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo es? Ah, bueno, es un equipo que te manda radiofrecuencia multipolar. ¿Y en la cara cómo se pasa? En la cara sentís calor, nada más. Sentís un calorcito muy agradable. Es un tratamiento realmente muy lindo, muy placero. ¿Y cero y enrocivo? Entonces, sí, sí, no deja ninguna marca, no lastima, no lesiona, no queda ninguna... Queda un poquitito enrojecida la cara, pero 5 minutos, 10, después de terminar el tratamiento se va, es como si hubieras estado tomando sol, una cosa así. Y el paciente siente... es muy confortable, realmente es muy agradable. Es como que se relajan y es un tiempo de descanso. Y para que se note un cambio, más o menos, ¿qué cantidad de aplicaciones es conveniente? Habitualmente, a partir de la primera ya hay un cambio, se nota, en la primera sesión se nota. Que eso era lo que yo te decía con los pacientes de más de 60 años, que muchas veces lo que hacemos es hacer una prueba, hacer un solo tratamiento, y si vemos que tiene respuesta y que va a tener, quiere decir que va a tener resultado y continuamos y hacemos un tratamiento de unas 8 o 10 sesiones, depende de cada uno. En gente más joven, lo que es para prevención, con 6 sesiones estamos bien, necesitamos más que eso. Para las más jóvenes que hacen prevención, con 6, más o menos... Bien, más o menos a los 40 y pico, si estás más o menos bien, con 8 sesiones estamos perfectas. Y ya, en gente más grande, siempre recomendamos unas 10 sesiones. Pero nada más, ya está. Claro. Después, con un mantenimiento de una sola sesión cada 3 meses, lo mantenés durante años. Fantástico, fantástico. ¿Tiene alguna contraindicación? Sí, hay algunos casos específicos en los que no se puede hacer, que son el caso del cáncer de piel, básicamente, y las otras son relativas. En realidad, no tiene grandes contraindicaciones, simplemente ese, ahí está contraindicado. Y después, hay que tener precaución con algún tipo de patología de piel. Pero si no, es un tratamiento apto para todo el mundo. ¿Esto para que, bueno, quien vaya, avise si tiene algo? Ah, no, nosotros siempre hacemos una ficha de salud previamente, donde le hacemos una consulta exhaustiva de todo y de todo lo que puede llegar a traer algún tipo de problema. Otra de las que no es recomendable, por ahí, cuando están con tratamientos muy agresivos para el acné, por ejemplo. Bueno, pero por eso preguntamos... Cosa muy puntual. Exacto. Preguntamos absolutamente todo y si hay algo que da positivo, como decimos los médicos, bueno, ahí evaluamos si es factible de hacerlo o no, o es factible de hacerlo en una zona o en otra. Bien. ¿Hombres y mujeres? Sí, es el favorito de los hombres. Claro, porque... A los hombres les encanta. No es invasivo, no duele nada, es placentero. Y da muchos resultados. Qué bueno. ¿Los hombres necesitan más sesiones? No, 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 en general los hombres cuando lo prueban después no lo dejan. Son prolijitos, prolijitos, hacen el mantenimiento cada tres meses, van y lo siguen haciendo. Está bueno. Porque al ver la mejoría y que no se nota nada, porque vos terminás eso y te vas y no hay rastros de nada y simplemente que vas mejorando y la mejoría va de a poco, porque como es estímulo y formación de nuevo colágeno, el resultado final lo ves a los tres meses de haber iniciado el tratamiento. Es más, vos terminaste el tratamiento y todavía vas a seguir notando mejoría. Es una aparatología que realmente, bueno, es de primer nivel, de primera calidad y eso hay que aprovecharlo. Bueno, aprovechar que lo tenés en el consultorio es realmente fantástico. Sí, es fantástico, no fue fácil tenerlo, pero bueno, es lo que te da eso, todos estos equipos premium tienen un nivel de respuesta muy alto. No quiere decir que sea imbatible, que le va a funcionar al 100% de la población, pero lo bueno de esto es que nosotros con esa prueba podemos saber si te va a funcionar y entonces lo continuamos. Y hay algunos casos que son espectaculares, los resultados realmente cambian mucho. Fantástico. Bueno, Silvia, como siempre te decimos, te agradecemos que vengas aquí a contarnos de todas las novedades para cuidarnos y sobre todo también tiene que ver con la salud. Esto de renovar el colágeno es parte de la salud. Sí, además lo que te decía, el pulso magnético que repara lesiones, entonces también lo podemos utilizar para la reparación de algún tipo de lesiones, aunque nosotros lo hacemos por el tema de la estética. Exactamente. Si ustedes tienen alguna duda o quieren realizar alguna consulta, directamente lo más fácil entran al Face de la doctora Silvia Fonsica. Gracias, Silvia. Gracias a vos. Un placer como siempre, tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Seguimos, la hicimos quedar a la doctora Silvia Fonsica porque en el corte y antes que se fuera empezaron a entrar mensajes, mensajes, le dije, Silvia, por favor, quédate, te agradecemos mucho. Pero bueno, en muchas dudas, muchas consultas, unifiqué algunas, otras, le digo a Paula y a Marcela que eso queda pendiente para tratar otro día. Ya la doctora tomó nota de estas consultas, pero sí aprovechamos a que nos contestes del mismo tema que veníamos hablando. Bueno, el Benufriz, nos preguntan si se puede combinar con tratamientos un poquito más invasivos, como relleno, nos preguntan. Sí, sí, por supuesto que se pueden combinar, pero yo lo que recomiendo es primero hacer el Benufriz, que es un tratamiento para toda la piel, para la cara y el cuello, y luego recién realizar el relleno, porque depende del producto que se use, puede haber una disminución en el volumen del relleno, o depende de dónde se coloque, o en tal caso, si por ejemplo hacemos un relleno de labios, no pasamos el Benufriz por la zona de los labios y lo pasamos por el resto de la cara. Por eso también es importante, si se hace un relleno, avisar si se van a hacer el Benufriz, para evaluar si lo hacemos o no, o lo hacemos un poquito más adelante. Dejamos pasar mínimo, mínimo un mes después de un relleno para hacerlo. Pero siempre es preferible hacerte el Benufriz y después el relleno, porque ¿qué pasa? Si vos te haces el Benufriz vas a tener una disminución de las arrugas finas, vas a tener una mejor tensión del colágeno, entonces seguramente vas a necesitar menos cantidad de relleno, con lo cual también, económicamente, gastas menos. Bueno, acá no quieren que me esté diciendo, no des mi nombre, quien consultó, dice, yo ya me realicé el relleno, pero quiero borrar esas arruguitas finas, con lo que acaba de decir la doctora, con el aparato, que les recordamos es el Benufriz, ¿cuánto tengo que esperar? Mínimo un mes, mínimo un mes después del relleno para realizar el Benufriz, pero si te hiciste el relleno en los labios, tranquilamente podés hacerte el Benufriz en el resto de la cara y avisándonos, no hacemos en la zona de los labios, no hay problema y no es necesario esperar. Bien, bueno, y les decimos, no vamos a dar los nombres. Dale, sí, otra pregunta que había que te quería decir. Sí, en el caso del Botox, ojo, si tenés puesto Botox, ¿por qué te lo afloja al efecto del Botox? Ah, entonces, también, en caso de Botox, o hacerse el Benufriz antes o esperar tres meses antes de pasarlo por la zona del Botox. Bien, bien, todas estas dudas que habían surgido y está bueno que pudiste quedarte. Otra de las preguntas era con respecto a las mesoterapias. Mesoterapia. O hacerse revitalización, no hay ningún tipo de problema, se puede hacer el Benufriz, inclusive a veces hacemos Benufriz y entre medio hacemos mesoterapia y luego hacemos Benufriz nuevamente y el resultado es espectacular. Qué bueno, ¿cuántas propuestas? Porque con la mesoterapia estás incorporando vitaminas, minerales, aminoácidos a la piel, más el estímulo del Benuf, que es en el colágeno, el resultado realmente. Y eso se ve casi inmediatamente. Es casi inmediato. Fantástico. Bueno, dejamos para otra oportunidad, Silvia. Acá nos preguntan acerca del levantamiento, dicen así levantamiento, de la nariz con relleno. Ah, bueno, sí, pero eso daría para un programa. Bueno, por eso digo. Completo, si quieren traigo fotos y lo explico. Bien. Pero, bueno, hay que evaluar el caso. Lo ideal es que sean la nariz que tenga piel fina. Y, bueno, se puede hacer tanto narices que han sido operadas, que no han tenido un éxito pleno, o puede hacerse narices sin cirugía. Pero, bueno, hay que evaluar el caso porque no es para todos. Muy bien. Otra, es impresionante, les agradecemos los mensajes. No vamos a dar los nombres, porque todas son muy coquetas y no quieren. No, por supuesto. Bueno, otros nos preguntan, tratamiento, hablen de tratamientos para las manos, por favor. Ah. Supongo que querrá decir. Necesitamos un programa completo también. Bueno, por eso te decía, esta la dejamos para otro programa. Hay montones de tratamiento para las manos, cortito, se puede hacer relleno, se puede hacer mesoterapia, se puede hacer radiesque fantástico, que es un estimulador del colágeno y que a la vez rellena. Eso es un rejuvenecimiento prácticamente inmediato de las manos. También el Benufri sirve para las manos. Ah, mirá. Y, bueno, podemos hacer peeling, independencia de manchas, si solamente arrugas, si hay adelgazamiento, bueno, un montón de cosas. Acá nos preguntan, tengo 70 y moneditas, nos pone. ¿Me puedo realizar el tratamiento que está hablando la doctora? Sí, lo que yo te recomiendo es, si nunca te hiciste ningún tratamiento facial y va a ser la primera vez, anda al consultorio, hacemos un tratamiento y evaluamos. Si tenés resultados inmediatos en el mismo momento que lo hicimos, cuando terminamos, vos tenés un resultado y vemos que hay mejoría, sí, es factible hacerlo y vas a tener buenos resultados. Si no vemos resultados con el primer tratamiento, proponemos otros tipos de tratamiento porque, lo que ya dije, después de cierta edad, estimular el colágeno es bastante complicado. Muy bien. Bueno, y acá la nombro porque puedo decir, Mirta te dice, te queda hermoso el cambio de look. Ah, bueno, muchas gracias, me encanta, me encanta, el cambio ahí está. Gracias Silvia, como siempre, gracias por haberte quedado porque sé que está con poco tiempo, pero bueno, se quedó para contestar todas las dudas y consultas.